Hola, muy buenas a todos, sirvientes del Eperador. Estamos en otro episodio de Warhammer 40K's Dawn of War 2, donde lo habíamos dejado. Toca misión... otra vez en la Forja del Ángel. Esta vez parece que hay que defenderla de los Pieles Verdes, que vienen tocando los cojostios. Comandante, debes volver a la Puerta del Ángel. No podemos dejar que los Pieles Verdes se acan con las armas de los almacenes que hay allí. Si los Eldar guiaron a los Orcos hasta Meridian, tal y como sospechabas, habrá sido por una roción. Despliega tus escuadras para unir a Tarkus en la Puerta del Ángel. ¡Venga! A darles caña. Aquí hay que joderse y hay que llevar al Tadeus de los cojones. ¡Venga, vamos allá! Aguanta junto a tus hermanos. Se pueden desbloquear y mejorar varias habilidades especiales. Algunas habilidades se pueden mejorar para que afecten a varias formas excelentes de maxificar la eficacia de combate de tu ejército. Buena gente, hay una gran noticia. He ampliado por fin... ¡Van hacia los almacenes! Bueno, eso, eh. He ampliado por fin la memoria RAM de mi PC. ¡Ya no tiene 4 GB de mierda! ¡Ahora tiene 10! Me he comprado una RAM de 8 GB. ¡Ah, como me gusta saquear! Obviamente en este juego no se va a notar. ¡Vejor! ¡Volved a abrir la puerta! ¡Los orcos ya han llegado a los almacenes! ¡Qué raro no caer dentro de una cápsula! ¿What? ¿Por qué ahora esto es rojo? He detectado a algunos de vuestros hermanos adelante. ¡Hay que darse prisa! ¡Coño, y ahora vamos con las 5 escuadras! Esto va a ser un poco OP de más, ¿no? ¡Los humanos han vuelto a cerrar la puerta! ¡Han vuelto a cerrar, no! ¡La hemos abierto, tío! ¿Qué dices? ¡Adiós, orco! ¡Ay, que hay más! ¡Borras! ¡Ah, le he puesto... he cambiado el arma! Le he puesto el cañón de plasma... ...a la escuadra de devastadores. Y mola a mí. Mira que lo disparé. ¡Pum! Y por supuesto tiene un daño del copón. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es esto, ¿no? ¡Ah, hay que capturar esta mierda! ¡Asegura el almacén! ¡Asegurarlo, pues! Supongo que atacarán, de paso. Vamos a meter a la escuadra aquí. Esto es así. Este es aquí. No, no van a atacar, porque ya casi... Ya va por la mitad. No tiene pinta de que ataquen. Joder, esto es un poco lento, ¿no? ¿Le puedes ayudar para que vaya más rápido? Nope. O sí, o parece que va más rápido. Vale, ahí vienen. Era visto que tenían que venir. Toma cañonazo de plasma. ¡Aplum! ¡Ataque! Vamos a ver que dispara un poquito más rápido. Cañonazo. Creo que falló, o no lo disparó, o no sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Joder, tío, y falla. Que me cago en ti, Tar, que... Como te llames. Esos objetos se corresponden con las descripciones de reliquias que el capítulo perdió hace tiempo. Hay que asegurarlas y esperar la extracción. Defiende el relicario. Defendámoslo, pues. Solo necesitamos... Ey, no puedo. Ah, claro, porque están dentro, joder. Se alienta. Vamos a poner una aquí. Predator capturado. Buah, a ese le metes una hostia que lo revientas. Lo digo yo. Ey, se ha pirado. Pero ven aquí, cabroncete. Aquí te metemos un disparo de cañón de plasma que te dejamos fino, filipino. ¡Pum! ¿Dónde que será? A tomar por culo el cañón. El Predator. No, es que voy con un equipo muy anti-tanque, la verdad, eh. Normal que de... ...lo revientas sea tan rápido. Plasma por aquí, plasma por allá. Hostia, ahora vienen los Eldar a tocar los huevos. Ya estamos viendo, tío. Se ve de ahí que... ...que señas. Sí, joder. Este almacén está lleno de reliquias robadas a nuestro capítulo. Tu gobernador es un ladrón, además de un comarce. Tienes toda la razón, sacento. Pero el destino de Meridian sigue dependiendo de la Puerta del Ángel. Refuerzos de pieles verdes. Tiene razón, comandante. La Puerta del Ángel no puede caer. ¡No! 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 O sea que vamos a ir sin darnos. Sí, tal cual. ¡Guau! ¿Y los vas a defender desde ahí? Cago en ti, tío. Como no seas capaz. Hay que venir por aquí abajo. Ya estoy perdido, tío. Ya no sé dónde estoy en el mapa. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué guay, tío! Hay un montón de enemigos que son blindados. Me viene muy bien llevar todo plasma. Pues de pura casualidad, eh. Oh, he perdido a una unidad. Vamos a capturar esto para cocerlo. Ahí van los Eldar ahí tope a tope. Ahí estamos. Joder, qué malo eres, Tadeus. Más malo que el hambre, amigo. A ver, que aparezca rápido. Vamos allá. Ahí va el disparo de plasma. Todo reventado. ¡Eldar destruido! ¡Eldar destruido! ¡Etengan el ataque, Eldar! ¡Joder, cómo me han dejado la puerta, la Virgen! Para eso sirve esa puerta tan poderosa, que era para frenar a los tiránidos. Los Eldars la han freído de tres cañonazos maldados. Los tiránidos deberían ser capaces también. ¡Venid, humanos! ¡Es el día de vuestra muerte! ¡Y yo seré vuestro verdugo! ¡Nah! Tengo mis dudas. ¡Está hecho! ¡Sigamos! ¡No llegaréis a entrar en el tiempo para detener la explosión! ¡Una explosión! ¡Pretenden destruir la forja! ¡Joder, qué gilipollas son los Eldar, tío! ¡Toma, subí de nivel! ¿Por qué te lo cuentan? Es que... ¡Eso es un poco de gilipollas! ¡Eso es un poco de gilipollas! Y se supone que son una raza super inteligente. La madre que los parió. Y super avanzada. ¡Mátalo, coño! ¡Vamos a hacer el sprint para no dejarlo atrás! Sí, tus planes son correctos. La energía de la Forja es muy inestable. Una simple reacción en cadena podría arrasar este mundo. Pídrenme de tus heridas. Los humanos se adelgan. El sufrimiento es un viejo amigo. Ocupaos de los humanos y por dentro echa el plan de clínico para defender el mundo astronave. Mi escuelta me protegerá el tiempo suficiente. No, no creo. Te vamos a parar los pies, bruja de mierda. El no, nuestro caballero se prepara para golpear al enemigo. Defendelda a toda costa. Comandante, estamos sufriendo grandes fluctuaciones de energía. Sea lo que sea, debes detenerlo. Salva la Forja. Si no hay tiempo, podemos estar aquí hasta el fin del mundo. Vamos. Estos son duros de cojones. Venga, reventarlo rápido. No hay tiempo. Hay que hacer algún punto de coja, si no hay tiempo, me has venido a jugar por las otras. No hay tiempo. Ya como pensamos. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Papá o no hay tiempo. Se puede esperar que te vamos. No hay tiempo. Por qué hay tiempo? Tienes tiempo, tío. Yo quiero hacerlo rápido para que me den la máxima puntuación posible. Tienes tiempo, tío. Era el mejor de los muestros, humanos. Toma, granada ahí. Humanos, vais a pagar muy cara su muerte. Vamos a pegar un disparo guapo a esto. Hostia, la plasma. Le quito media barra. Estándarte del emperador, o como se llame, reagrufaos. Joder, no de nombre de mierda. Para la esquina. El Tazman. ¡Allí! ¡Dispare a los marines espaciales! Reventar eso, pero ya. Instantáneo. Instant. Venga, fuera. ¡Dios! Rápido, rápido, rápido. Plasma. Espada rápido el plasma. Y vaya, me cago en sus muertos. Me he quedado sin balas. Usamos esto. Bien. Ya estamos. Ah, es que hay que ir a por la bruta. Vale, vale, vale. He perdido... He perdido unidades. Hay que capturar esto. ¿Cuáles son los que dicen? Mira la bruja ahí. No se está haciendo nada. 50.000 de vida, será mucho. ¿Cuánto tiene mi tifo? 300. Joder, pues qué diferencia. 50.000 y mi tifo tiene 300. Mi comandante. Ocupa tu posición. Puto Zelda por culeros, coño. Ah, aquí hay que matarla, ¿no? Vale, otra vez, otro combate contra esta. Venga, plasma. Colpea al objetivo con un ataque explosivo. Tira de poderes. Así que, claro, así tarda tanto en bajarle la vida. Tiene... Vamos a venir un poco más al medio. Malditas brujas. Bueno, ¿qué? ¿Sale el enemigo? ¿O qué? Ah, coño, ya lo decía yo. No hay luz de la quinta, Deus. El doble. A la tipa. A distancia ni Dios. Asago cuerpo a cuerpo. Que es cuando más le podemos joder. Casi no puede atacarnos con un super skills. Ni pollo. No puede... En teoría no podría usar los poderes... De la disformidad. O sea, coño, que me muere el otro. Eres un mierda, Stadeus. También no lo llevo, tío. Está under level. Para donde estamos. Vamos a tiltar esto que aunque sea nos cura un poquito. Joder, me estoy jodiendo a mí mismo con la mierda del plasma. No le estaba dejando lanzar rechizos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hostia puta! Que nos matan... Que nos matan... Correr, correr, que nos matan a los devastadores. Entendido. Aguantad. ¡No! ¡Oh, exterminadores! Y me han matado a sus órdenes a sus órdenes, comandante. ¡No! ¡No! ¡Me han matado a Tadeus! ¡Manos, Eldar! Por algún extraño motivo me han dado una carga de estos. Vamos a gastarla ya. Y una de estas. ¡Venga! ¿De dónde has salido? Eran la pieza principal de la colección de Vantys. Ahora, terminemos con estos, Xeno. ¡Ay, coño, que es Tarkus! Pero claro, me han matado a todo Dios aquí. Y los exterminadores no están mucho mejor, ¿eh? Si no han hecho nada los putos exterminadores, cabrones. A ver, vamos a venir por aquí. Llegarles un res. Bueno, han explotado los tres a la vez. Pero claro, ahora estamos sin vidas. Me la han matado. ¡Dios! ¡Sal de ahí! 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 ¡No! ¡Pero no hay niñas! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Avrre! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Avrre! ¡Sal de ahí! ¡Vada! ¡Joder, por fin! Excepcional. Creía que ya no podía sorprenderme. ¿El qué? ¿Unas cuadras de estorminadores? Una canción asombrosa para venir de esos primitivos. Me pregunto si el Dios de las Manos Ensangrentadas os enseñará algo. ¿El Dios de las Manos Ensangrentadas? ¿Por qué, bruja? ¿Por qué quieres acabar con estos mundos? ¿Nunca te has preguntado a dónde se dirigía la flota enjambre después? A menos que la detuviéramos aquí, se alimentaría de los Eldar. Seguramente estarás de acuerdo en que tres mundos humanos son un buen precio por salvar el mundo astronave. Guárdate tus excusas, bruja. La forja del ángel está asegurada. Y terminará aquí. ¿Qué pasa? ¿Sinmuna las balas? ¡Joder, cómo le ha costado la Virgen! Y son balas más grandes que su cabeza. Nadie puede parar la cruzada de los justos. Buah, qué puntuación de mierda me debe llevar. Hostia, maté a muchos. ¿Y alguien sobrevivió? ¿Aquí no murió nunca? Pues no lo sé. ¡Oh, yeah! ¿Y qué pasa? El otro no sube de nivel. Montaña más pesado. ¡Uuuu! Armadura de exterminador. Que creo que aún no la puedo equipar. Comandante, tus dotes de liderazgo en esta crisis son dignas de elogio. Has hecho un avance muy importante en tu batalla contra la flota enjambre. La muerte de Hidranel supuso el punto y final de las operaciones Eldar en el sector. Espero que sí, capitán. Espero que sí, capitán. Pero no estoy tan seguro. De cualquier modo, asegurar la forja del ángel significa que podremos crear nuevas armas para luchar contra los tiránidos. Pero aún no tenemos capacidad real para atacar a la flota enjambre. Sigue trabajando para recuperar los datos de la torre de los tecno sacerdotes de Typhon y para curar al capitán Zul. Solo podremos utilizar la forja del ángel cuando descubramos un punto débil de la flota enjambre y obtengamos una muestra de la biotoxina. Ángelos fuera. Y gracias por salvar Meridian, comandante. He despachado una orden de captura para el antiguo gobernador y he confiscado todas las propiedades de Bandis. Haremos un registro minucioso para encontrar más reliquias robadas a los cuervos sangrientos. Mi administración no tendrá tantos reparos en colaborar con vosotros. Corto y cierro. Podemos venir aquí. Armadura de piel verde. Activa la señal de emergencia. Venga va, vamos a ir primero a Typhon a acabar la única misión que hay aquí. Y luego iremos a recoger las reliquias al otro lado. En su belleza salvaje se esconde la llave de nuestra salvación. y las raíces de nuestra destrucción. Comandante, hemos localizado el campamento base Tecnosacerdote, pero está en peligro. Un pelotón orco se dirige ahora mismo hacia allí. No podemos dejar que los orcos alcancen su campamento. Si los Tecnosacerdotes mueren, puede que nunca encontremos la torre astronómica. Acabo de darme cuenta que creo que me ha dejado una misión en Meridian. Ah, pues no. Ha quedado limpio en Meridian. Perfecto. Despliegue restantes hoy. Uno. Entonces, ahora hay esta misión. Vale, pues go. Comandante, hemos localizado el campamento base Tecnosacerdote, pero está en peligro. Un pelotón orco se dirige ahora mismo hacia allí. Los Pires Verdes acaban de abrir una brecha a través de varias comunidades y puestos avanzados. Su líder se llama a sí mismo Gorguasa. Y está al frente de un potente tanque capturado. No podemos dejar que los orcos alcancen su campamento. Si los Tecnosacerdotes mueren, puede que nunca encontremos la torre astronómica. Detén a Gorguasa antes de que llegue al campamento base. Vale, armas de energía. Obviamente, vamos a llevar... No, Tadeus, no vamos a ir contigo, que eres un pringao. Pues vamos a llevar armas de... Oh, mierda. No le he equipado la armadura de exterminador. Bueno, tampoco sé si puedo. Gabriel Angelos, capitán de la tercera compañía. Gabriel Angelos es considerado por muchos como el mejor de los cuervos sangrientos con vida y uno de los mayores héroes en la historia del capítulo. En este momento, Gabriel está al frente de la tercera compañía de los cuervos sangrientos. Y su última victoria fue una aplastante rota de los Tao en el sistema Targa. Nativo del recientemente destruido mundo de Ziren, o Zairen. Ha dado la gloria a la compañía incesantemente y contra los destinos más inciertos. No, yo quería ir con la armadura de exterminador. Comandante, hay que darse prisa. Gorguasa ya ha llegado al campamento base. Gorguasa, parece que dice porguasa. Bueno, iré a capturar esto de aquí, supongo. Por vicio, porque... No tengo ni puta idea de para qué sirven las cosas. No tengo ni puta idea de para qué sirven las cosas. Y este de aquí arriba le vamos a matar ya. Y este corona de Invencible. Uy, estos son muchos, espérate, vamos a tirarles granada, me parece a mi. No, no vayas. ¡Pum! Ahora sí. Lo matan. ¡Hostia, una lata cefina! Bueno, aquí se llama Dragnod Torpo, yo creo que se llamaba la taza, la taza cefina. ¡Uma, ha reventado! ¡Hostia! ¡Meten bien! Ahora el track, más popular el track. ¡Suscríbete! 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 ¡Bum! ¡Un cañonazo de plasma! ¡A la captura eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Que ostia con...? ¡Suscríbete! Espero que me den mucha experiencia al pasar la misión... ...por destrozar tantos vehículos... ¡Vamos, dió! Devolvendos disparos hermanos ¡ooooo! ¡Venga el plasma! ¡Venga ese plasma! Ahí está. Una de estas bombas, no me utilizo nada, es el tipo de cosas para poder asumir. Bueno, si toca algún cañonazo de plasma, este tío muere. Oye, ¿y esto? Correcta, bolsa. Bajo, ¿qué le vemos? ¿Para dónde va el cañón a haber dado la vuelta? De hecho, debería seguir dando vueltas. Sería lo mejor. Para ellos. Para mí no, por supuesto. A cuatro pulos. Redirige nuestra ira. Y venga, vamos ya por el bosque. Será otro camión o algo así. Espabila. Arrancad el carro, chicos. Hora de machacar. Ay, no, coño, que habían dicho que era un predato. Uy, eso es que va a cargar. ¡Apartaros! Buah, mira cómo le baja la vida por el plasma y todo. Buah. Hostia, y también cómo le baja a mí la vida, ¿no? Joder, cómo se pasan, que me muere. Aquí tengo las ganadas estas anti-plintaje de tanque. Y ya va, en total, ya va a morir ahora. Dios. ¡Vestido de humo! ¡Has dejado mi blindaje! ¿Qué? ¡Que me estás sacando las zipas! El orco está muerto, pero el daño ya está hecho. El campamento está en ruinas y los tecno-sacerdotes muertos. Misión completa. La victoria solo es el progreso de la siguiente batalla. ¡Oh, no me ha muerto nadie! Y no suben. Son malas noticias, comandante. No podemos detener a los tiránidos sin los datos de la torre astronómica. ¿Hay pistas sobre el paradero de los informes de los tecno-sacerdotes? Parece que la torre ha atraído la atención de un orco llamado Raja de Ztripa. Ha robado la información sobre la ubicación de la torre y se ha internado en la selva. ¿Tenemos la localización de Raja de Ztripa? Todavía no, pero hemos encontrado a uno de sus tenientes. Estoy transmitiendo su localización a tu mapa. Encuentra a ese orco y elimínalo. No podemos permitir que escape. Raja de Ztripa. Menudo nombre. Me sale esto porque... Aquí hay una defensa. Orca. Las defensas creo que no las voy a grabar. Y aquí también... Decapitar la colmena. Es una opción también opcional. Las misiones opcionales creo que no las voy a grabar. Pero lo otro sí. Objetivo prioritario. Entonces para el próximo episodio... Iremos a Calderis y haremos estas misiones. Y yo dejaré listas esta. ¡Ay, coño! Si aquí hay dos misiones. Dejaré listas estas. Y eso. Bueno gente, espero que os haya gustado. Podéis darle like si es así. Nos vemos en el siguiente episodio. Warhammer 40.000. Down of War 2. ¡Hasta luego!